cómo están amigos suscriptores y bienvenido amigo visitante a este tu canal restaurantes perú en esta oportunidad vamos a ver por qué inscribirnos en latam latam es el resultado de la unión de dos grandes compañías aéreas que operaban en latinoamérica lan y tan su unión se oficializó en agosto del 2015 y la marca fue visible como latam desde julio del 2016 toda la experiencia de atención al cliente y las mejores prácticas de seguridad compartidas ahora en una sola marca latam si deseas que latam te avise cuando hay ofertas en los vuelos a los destinos que tú elijas es una de las razones para escribirte o suscribirte en la página de latam y tener tu código de pasajero frecuente así cada vez que viajes se sumarán kilómetros a tu cuenta de latam que podrás canjear por vuelos gratis en el futuro cuando llegues claro a la cantidad requerida de kilómetros para tus viajes inscribirte es muy fácil y lo vamos a ver aquí para ello debes ingresar a la página web latam.com una vez allí te iriges a la parte superior y haces clic donde dice inscríbete aparecerá luego la página de inscripción y deberás llenar todos los datos que te piden así como tu correo o email deberás crear la contraseña para abrir la cuenta de latam y repetir la contraseña para confirmarla luego debes llenar tus datos personales tu primer nombre tu primer apellido tu fecha de nacimiento país de emisión del documento tipo de documento si es dni pasaporte u otro el número de documento y por último hacer clic en el cuadradito para que se marque y con ello reconozcas que estás de acuerdo con su política finalmente presionar crear cuenta una vez creada te llegará a tu correo una confirmación así como tu número de pasajero frecuente el cual deberás usar cada vez que compres un pasaje por latam para que acumules kilómetros para viajar gratis en el futuro una vez creada nuestra cuenta podemos ingresar a ella cada vez que deseemos ingresando nuevamente a la página web latam.com si te ha dado cuenta la página dependiendo el país de donde donde la abrimos aparecerá con ofertas de viajes a lugares de ese país como que personaliza sus imágenes de acuerdo en donde nos encontremos bueno ingresemos a nuestra cuenta entonces dirigiéndonos a la parte superior e ingresando donde dice iniciar sesión luego ingresa tu número de usuario que es el número de pasajero frecuente que te llegó a tu correo y luego la clave secreta que ingresaste cuando te suscribiste una vez adentro aparecerá en la parte superior tu nombre con un saludo tal como juan pérez y abajo en la parte inferior aparecerá la cantidad de kilómetros acumulados que tienes haces clic allí y eliges estado de cuenta allí podrás ver la cantidad de kilómetros acumulados así como la fecha en la cual expirarán igualmente aparecerán los últimos viajes que hayas realizado hay muchas opciones más para acumular kilómetros que sólo viajar dependiendo del país donde te encuentres puedes tener una tarjeta de crédito de un banco de tu país afiliada a latam como aquí lo aprecias así cualquier consumo que realices inclusive la misma compra de tus pasajes puede ayudarte a acumular más kilómetros para regresar a la página de latam haces clic sobre el icono para cerrar la cuenta hacemos clic sobre nuestro nombre nuevamente en la parte superior derecha y elegimos cerrar sesión espero que esta información te haya sido de utilidad y si te gustó déjame una manito arriba o un comentario no te olvides de suscribirte a nuestro canal restaurantes perú para recibir nuestro aviso cuando subamos más vídeos te esperamos en nuestro siguiente vídeo hasta pronto